Bueno, pues con los bosques seguimos porque la elevación de la temperatura por el calentamiento global se lo pone cada vez más difícil a la reforestación de montes. El otoño pasado por el calor y la falta de precipitaciones no se hicieron plantaciones en nuestra comunidad y este año se va por el mismo camino porque las lluvias han sido muy escasas. Las masas forestales son una herramienta importante para el control de los caudales hídricos, también los que proceden de la lluvia. Es lo que nos cuenta Roque Pérez, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la región de Murcia. Otoño es la fecha más propia para iniciar repoblaciones vegetales ya que durante casi medio año la planta tiene tiempo de desarrollar raíces que garanticen su subsistencia durante los rigores del verano. Pero la incidencia del cambio climático llega hasta aquí, condicionando el éxito de estos trabajos. El otoño pasado fue muy seco, no se pudo repoblar, no se pudieron hacer repoblaciones y este, pues en octubre no ha llovido nada y en lo que va de noviembre tampoco. O sea que la repoblación es una herramienta muy útil pero que cada vez es más difícil de aplicar porque los años son muy secos. Por eso es importante gestionar las masas que ya tenemos, porque en la región tenemos 300.000 hectáreas, que es un tercio de la región, de masas arboladas. Unas masas arboladas que son fundamentales para fijar lluvias en el territorio. Las repoblaciones eran en teoría una de las técnicas más eficaces para modificar el régimen de lluvias de una zona a medio y largo plazo pero tendrían que ser a gran escala. Carlos Santos es metrólogo. No me refiero a plantar 30 pinos y a bautizarlo con el nombre de parque, el nombre que sea, por el ayuntamiento que sea, no. Me refiero a plantar 300.000 árboles a lo grande. Pero vamos, ya sé que esto es un poco una utopía. Pero bueno, es una manera en la que podríamos contribuir a que lloviese más en la región.